Esta es una producción de Grupo Fórmula. Como le hemos informado oportunamente, el sábado pasado, el sábado pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de un video dio a conocer que ya tiene un testamento político en caso de su fallecimiento y que con él pretende garantizar la continuidad de su proyecto de transformación asegurando que haya gobernabilidad para que no existan sobresaltos que afecten el desarrollo del país. De viva voz, Francisco Burgoa, prestigiosísimo abogado constitucionalista y académico de nuestra UNAM. Como siempre, mi agradecimiento por tu generosa participación con nosotros. Francisco, muy buen día. Querido Ricardo, muy buen día para ti y para tu audiencia. Constitucionalmente, Francisco, qué validez tiene este anunciado testamento político del presidente López Obrador. La constitución no prevé la figura de testamento político como lo señaló el presidente López Obrador. De hecho, hace dos días en su conferencia, pues él tampoco dio más detalles de qué es lo que contiene ese testamento. Solamente hizo la pura referencia de que es su deber prever que podrá perder la vida y por lo tanto no debe de haber ningún obstáculo que pueda llevar a la ingobernabilidad. Es decir, él quiere que a través de ese testamento político, como él lo señala, se pueda garantizar la gobernabilidad y la transformación del país. Es lo único que sabemos. No quiso dar más detalles. Ahora, para tener claro qué es, qué debemos de entender por un testamento, lo número uno, hay que referirnos a lo que dice el Código Civil Federal. Al ser el testamento un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara cumple deberes para después de su muerte. Si a esto le agregamos la palabra política, entonces quiere decir que el presidente de la República, a través de una manifestación de la voluntad, está refiriéndose a actos relativos al gobierno. Y lo que nos llama la atención, Ricardo, tiene que ver simplemente con lo siguiente. Vivimos en una república democrática, en un sistema constitucional en donde se prevé de una forma muy clara en la Constitución cuáles van a ser los casos o los supuestos en los que se debe instrumentar el mecanismo para sustituir al presidente en caso de falta absoluta o de licencia que pudiera pedir. De ahí que esta expresión de testamento político, pues nos deja una serie de inquietudes, porque pareciera que entonces el presidente está viendo una expresión de poder como algo totalmente personal, es decir, pareciera que dispone de lo que es el gobierno como si fuera de su propiedad y por lo tanto quisiera o pudiera estar pensando en cómo heredar el poder, lo cual de ninguna manera es admisible en términos constitucionales y democráticos. En este sentido, desde luego que nadie de buena fe, yo creo que ni aún sus más acérrimos críticos, nadie podríamos desear la muerte del presidente. Por más que haya un procedimiento constitucional, sería un sacudimiento para el país. Pero en fin, no quiero entrar en tantos detalles, sino simplemente desde el punto de vista de la ley, ¿esto tendría alguna validez en cuanto a señalarle a sus seguidores quién podría ser su sucesor o sucesora? ¿Y esto tendría algún tipo de carácter legal o no? De ninguna manera, mi querido Ricardo, porque aunque sea la voluntad del presidente López Obrador señalar quién desearía que pudiera ser la persona que lo sustituya en el cargo, de ninguna manera debe de verse como una especie de señalamiento o de mandato o de obligación por parte del Congreso de la Unión para poder estar eligiendo en su caso a esa persona como su sucesora. Porque para esto tienen que cumplirse los supuestos que se establecen en el artículo 84 de la Constitución, que ahorita me refiero, y también la persona que en su caso pudiera ser nombrada como el presidente o presidenta sustituta, también debe de cumplir con los requisitos que se establecen en la Constitución. Inclusive, Ricardo, un punto importantísimo tiene que ver con que el presidente de la República, en este video al que hacemos referencia, en ningún momento señala o menciona a la Constitución. Y eso creo que sí es de extrañarse. Porque si él... Es cierto, es cierto lo que dices. Qué buena observación. No menciona jamás a la Constitución, ¿sí? Así es. ¿Y por qué, Ricardo? O sea, si vivimos en este sistema democrático y constitucional, ¿por qué no mencionar a la ley fundamental del Estado mexicano? No, pero no la menciona ni a las leyes, simplemente hace referencia a su testamento político, que lo vamos a entender como lo queramos entender, porque, insisto, ni él quiso dar más detalles hace dos días cuando le fue, se le preguntó. Algo más que quieras puntualizar sobre este evento inédito, por lo menos en los tiempos recientes y probablemente en toda la historia de los regímenes presidenciales. Entonces, Francisco, algo más que quieras puntualizar que no te haya preguntado. Precisamente lo que comentaba respecto al artículo 84 de la Constitución, porque ahí se señala claramente que en caso de falta absoluta del presidente de la República, de forma inmediata, el secretario de Gobernación es quien va a asumir la presidencia de forma provisional por un periodo máximo de 60 días, tiempo en el que, de acuerdo a las circunstancias actuales, considerando que nos encontramos en los cuatro últimos años del sexenio, entonces el Congreso deberá de reunirse para estar nombrando al presidente o presidenta sustituta, es decir, la que va a concluir el periodo para el cual fue electo el presidente López Obrador, recordando que él fue electo por un periodo excepcional de cinco años con diez meses, del primero de diciembre de dos mil dieciocho al treinta de septiembre de dos mil veinticuatro. El presidente sustituto va a concluir el periodo, no va a convocar a elecciones extraordinarias, que eso sí lo podría hacer el presidente interino, y él sería nombrado en el supuesto de que la falta absoluta fuese en los dos primeros años del sexenio, situación que sabemos que ahorita ya no es así, ya estamos en el supuesto de los cuatro últimos años del sexenio. Por supuesto, no deseamos que ocurra una falta absoluta del presidente, deseamos que concluya su periodo, en mi opinión, no es necesaria la revocación de mandato para pensar si sí o si no, él debe de continuar, debe de continuar hasta que concluya el cargo, y le deseamos pues toda la salud, y por supuesto, que sigamos nosotros respetando siempre la Constitución y nuestro sistema democrático. Como siempre, de verdad, muy aleccionador escucharte con esa claridad y esa puntualidad con que siempre te has referido, tu valentía también. Te lo aprecio muchísimo todo, Francisco Burgoa, constitucionalista y académico de nuestra UNAM. Un abrazo grande, fraterno. Gracias, Francisco. Al contrario, Miguel y Ricardo Rocha, un abrazo y excelente día también para toda tu audiencia. Gracias, muy buen día. Francisco Burgoa. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.